¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, aquí os lo pongo en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy, hemos decidido llamarlo Captura los templos. Y es un juego que se realiza por equipos, tal como podéis ver en el vídeo de fondo. Lo primero que tenemos que hacer es un mínimo de dos equipos. Tres también estaría bien si tenéis suficiente terreno. En este juego, el administrador o moderador del juego, lo que va a realizar de forma previa será escoger una serie de árboles, rocas o diferentes elementos orográficos que tengáis en vuestro terreno de juego y les va a atar una cinta o un elemento que sea claramente distinguible. En este caso, nosotros atamos cintas de color negro a los árboles. Estas cintas de color negro significan que esos árboles son templos, lo que significa que son lugares que influenciarán en el juego. Y eso se hace para diferenciar los árboles que son templos de los que simplemente son vegetación en el parque. Una vez seleccionados los árboles que van a ser los templos y hechos los dos equipos, en este caso, lo que vamos a realizar va a ser dar un seguido de cintas o de elementos diferenciativos de color a los equipos. En nuestro caso, escogimos cintas de color azul para un equipo y cintas de color rojo para el otro equipo. En este juego los jugadores tienen una media de entre 3 y 5 puntos de vida. Nosotros personalmente recomendamos 3. Y en este juego se va a morir mucho. Pero cuando un jugador perezca, puede ir inmediatamente a uno de los templos controlados por su banda, esperar 10 segundos y resucitar en él. De modo que es un juego donde rápidamente se puede regresar a la batalla tras un cierto periodo de tiempo. Ambos grupos van a empezar en extremos opuestos del campo de templos y con un templo bajo su control. Los demás van a ser neutrales. La captura de los templos en sí es un objetivo circunstancial. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre es derrotar al equipo contrario. Pero mientras el equipo contrario siga controlando mínimo un templo, sus jugadores van a poder resucitar. Mientras haya un templo en activo, los jugadores del equipo contrario van a poder seguir respawneando. Así que el juego no se termina. Entonces el objetivo de este juego es derrotar al equipo contrario a consta de dejarles sin templos. Aquí evidentemente siempre hay el capitán o el miembro listillo que dice, ostras, pues en lugar de jugar a este juego e intentar capturar los templos, ir avanzando posiciones y etc., pues hagámosles una raid nada más empezar, que cuando solamente nosotros tenemos un templo y ellos tienen un templo y así les les derrotamos. Personalmente, si alguien hace esta mecánica, la cual no está prohibida, es una estrategia como cualquier otra, pero dado a que atenta a los fundamentos básicos del juego, yo recomiendo que lo impidáis. Pero ahí a vuestro criterio. Entonces tenemos un terreno de combate con dos o más equipos en los cuales hay un seguido de árboles o elementos holográficos que van a servir como templos, pero estos están en estado neutral. ¿Cómo se puede hacer para hacerte con estos templos y que pasen a formar parte de tu equipo? No basta solamente con tocarlos. Aquí vamos a intentar hacer que sea un poco más difícil. Lo que van a tener que hacer será dos jugadores ir hasta uno de los templos, agacharse, tocar el templo en sí y contar hasta diez. Si en cualquier momento interrumpen el contacto, se levantan o hacen cualquier otra acción, el conteo se reinicia. En todos los casos en este juego, el conteo se reinicia al verse interrumpido. Una vez estos dos miembros agazapados al lado de un templo conten hasta diez, pueden coger su cinta de color, hacia ser azul o roja, y colgarla al lado de la negra. Es importante que la cinta negra, en este caso, la cinta que marca que ese árbol es un templo, no la quiten, ya que ese templo cambiará de manos bastantes veces y todo va bien. Es importante que siga permaneciendo bien marcado, que ese elemento es un templo convertible. Y a partir de que lo han conseguido convertir, los jugadores ya se pueden levantar y ya pueden ir a por el siguiente y así ir avanzando su territorio y consiguiendo más y más cantidad de templos para poder ir avanzando terreno. Evidentemente, cuando dos jugadores están agazapados, tocando largo y contando durante diez segundos, son increíblemente vulnerables. De modo que es en este momento en los cuales el equipo contrario los puede atacar y derrotar de forma fácil. Por ello, mientras dos miembros están conquistando un templo, es importante que el resto de miembros trabaje de forma defensiva para protegerles. De ahí que anteriormente ha comentado de que raidear e ir directamente por la base del contrario, intentando hacerle la jugarreta, iría muy en contra de la dinámica y la nobleza del juego. Así que es una cosa que se tiene que evitar. Entonces, según vaya avanzando el juego, tendremos un terreno de combate donde anteriormente había un seguidor de templos neutrales y estos poco a poco se han ido cambiando de color. El equipo contrario puede quitarle esos templos al otro equipo. Para hacerlo, solamente tiene que realizar el mismo proceso que con un templo neutral. Tiene que ir hasta uno de estos templos, dos de sus jugadores se tienen que agazapar, tocar el elemento durante diez segundos y entonces quitarán la cinta, en ese caso si es azul, la quitarán la azul y la dejarán en los pies del templo, no se la llevarán consigo y en su lugar colgarán la roja en el caso que así sea el equipo. Es importante de dejar la cinta en el suelo porque si luego el equipo azul, por ejemplo, quiere recuperar su templo, no tenga que estar buscando o trayendo más cintas de otro lugar que al final se pierden. Entonces, de este modo es como un equipo, como el equipo rojo conseguiría conquistar un templo azul. Más consideraciones. ¿Qué sucedería si en ese templo hubiera gente del equipo azul resucitando? Pues en el momento en que vienen dos personas del equipo rojo a intentar conquistar ese templo, es decir, lo tocan y se agazapan, esos jugadores ya no podrían resucitar. Su cuenta de respawn de diez segundos se vería automáticamente detenida y volvería a cero. ¿Qué podrían hacer estos jugadores que están muertos y a la espera de respawn? Pues dirigirse a otro templo que esté cercano y seguir ahí y continuar ahí su cuenta desde cero, los diez segundos, o esperar que alguno de sus compañeros vivos sea capaz de quitar a uno mínimo de los jugadores que está conquistando el templo. Recordad que se necesitan dos, por lo tanto, solo que se quite a uno ya el templo se mantiene y en ese caso el templo se mantendría de color azul y los jugadores que están ahí esperando respawnear podrían volver a contar. Recordad que como su cuenta de respawn se ha visto interrumpida cuando ha empezado la conquista, aunque esta haya sido muy breve, los jugadores que quieren respawnear tienen que volver a empezar la cuenta desde cero. Y bueno, creo que eso es todo. De fondo os dejaremos un poco cómo fue la actividad, en la cual podréis ver cómo los diferentes equipos van avanzando por el campo, van conquistando templos y eventualmente se acaban enfrentando una vez consideran que tienen suficientes templos de respawn para garantizarse una recuperación pronta, hasta que finalmente uno de los dos equipos acaba quedándose sin templos es un juego por equipos bastante entretenido en el cual añadimos la mecánica de la captura de elementos que luego servirán para que nuestra gente pueda respawnear, pueda revivir en ellos. Los jugadores van a tener una media de entre 3 y 5 puntos de vida, nosotros recomendamos 3 puntos de vida y no hay un número de templos por el campo, yo personalmente recomiendo que cuantos más mejor, porque así siempre hay posibilidades de que quede alguno neutral, que luego alguien puede aprovechar en el último momento para conquistar y seguir el juego. Como consideración personal, evitar las estrategias de raideo, porque si bien se pueden parecer muy útiles, yo personalmente considero que atacan a la dinámica del juego, de que es la captura del templo, si no lo llamaríamos asalta primero y piensa después, pero no, este juego lo hemos decidido llamar capturar los templos. Bueno, ¿qué te ha semblat el teu primer día? M'ha encantat, es un joc molt dinàmic, que fas molt esforç físic i súper divertit, de veritat, i amb una cultura bastante buena. Guai. Bueno, ¿qué os ha semblat el joc? Tengo plato. Muy cooperativo entre todos y es una buena manera para poder aprender a trabajar en equipo y prendirnos un espacio? También muy necesario, no todo es juego individual. Pues ha sido un juego muy entretenido, muy dinámico, algo nuevo en cierto sentido y ha sido una empresa muy bonita otra vez. Ha sigut molt interessant, ja que havies de defensar, atacar, molt complet, ens feia molt de càrrega, ha sigut molt divertit i molt dinàmic. Molt bé. És una manera diferent i original de passar un dia. A mi el que més m'ha agradat és que continues més estàs en moviment, sempre estàs defensant o atacant i que vas sempre amb el teu company que vas ajudant, si el teu company t'ataca, dones el teu equip a ajudar-te, llavors és una forma cooperativa de participar i passar el és una forma cooperativa. Visca la cooperació, eh? Aquí fem pinya. Què, Pol? Què ens expliques? Debes planear que... Gent, que no sento el Pol. Debes planear el palà, la conquistar todos los templos y ganar. Tu n'has conquistat algun? Sí. Molt bé. Unos pocos. Ui, unos pocos. Es porque, es porque me estaban matando todo el rato. Bueno, jo penso que ha sigut una dinàmica molt entretinguda, perquè barreja molt el que és l'estratègia i també porta un ritme molt frenètic. I, clar, la veritat que pel jugador, per la primera vegada, ha estat molt bé. O sigui, també seria una dinàmica a tenir en compte a l'hora de fer softpombat. Guai. Tenia molta dinàmica, no dona temps a fer-las totes. Quai, el bulto, el bulto! Oh, que estan... Oh! Que estan i! Hola soy Alex! Podcast divino! Eh, pues perfecto, no sé, ha estado muy divertido. Un poco cansado también las cosas como son, pero tiene mucho punto en la estrategia. Y es el que el señor estaba haciendo cardio y ahora no se va a... Ah, que sea cansado no quiere decir que yo esté cansado. ¿Cómo ocurre el bulto? ¿Cómo pisa el bulto el machote? Mira el señor ya mayor Aquí el más mayor que soy yo Pues aquí tan fresco como una rosa Vamos a hacer una partida ¿Es que te regalemos un bastón entonces? ¿Ya lo tienes? Con esto puedo hacer mucho daño Ya pareces gandalf y todo Molaría hacer un camo una miqueta Més gran, porque así la estrategia Se puede como maxificar En Jardines de Olga molaría mucho hacerlo Lo que pasa es que es un juego para mucha gente Mucha gente, porque entonces Dos por ahí, dos por ahí Un equipo defiende, otro que ataca Sí, bueno, a mí me parece que ese juego De las dinámicas que hemos hecho Es la que más estrategia requiere Cosa que a mí no me beneficia en nada Pero es algo diferente que mola mucho Y también que requiere más trabajo en equipo Porque aquí como el campo es tan grande Y es tan diferenciado Hay tantos árboles en medio Yo por ejemplo que suelo organizar a todo el mundo Aquí no me puedo parar a mirar Porque no me entero de nada Entonces cada uno se tiene que organizar Pues o con su compañero O con los tres o cuatro que hay alrededor Y eso es algo que los demás juegos no se da Y además el campo es dinámico Y constantemente cambiante Por eso yo que suelo organizar Aquí no he podido Entonces simplemente me dedicaba lo mío A los tres o cuatro que tenía cerca Entonces tenía que confiar en el resto del equipo Que hiciera su parte bien Y nos ha salido general Nos faltaba el minimap aquí pequeñito Para ver cómo iban cambiando las cosas Y a ver, ¿y el palo qué se cuenta? La próxima vez pueden ser que la bandarola Sí, como es diferenciada Porque por ejemplo Quitando lacitos Me he encontrado dos templos Cerca nuestro Que no habíamos pillado Y estaban ahí Forever alone Sí, porque me han faltado las cintas verdes Ya las próximas No, pero si no es porque siguen verdes No, si no Con la bandarola que está la soft combat No, no de lona Pero si no Una cinta que rodea todo el árbol Sería más fácil de ver Que una que esté en una esquina Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos como siempre Que haya sido de vuestro interés Que si os ha gustado Nos dejéis un comentario Que si ya practicabais Alguna modalidad similar Nos la compartáis Para ver qué tal O algún añadido O si tenéis dudas o consultas Sobre este juego Pues nos las compartáis Para que podamos valorarlo Y así seguir haciendo Más y más y mejores juegos entre todos Un abrazo y que vaya bien Más y más Más y más Más y más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.